Cruce de indirectas entre Risto Mégide y Laura Escan es el Instagram. El publicista celebra su 48 cumpleaños este martes mientras ella estrena proyecto y da un like alimentando los rumores de que Risto tiene nueva relación. Este martes 29 de noviembre Risto Mégide está de celebración. El publicista, escritor y presentador festeja su 48º cumpleaños y ha querido dejar una aplaudida reflexión en su perfil de Instagram que aglutina lo que muchos de sus seguidores han entendido como evidentes indirectas a su expareja, Laura Escan es. Hasta ahora la vida me ha regalado 48 años llenos de cosas bonitas. Una familia que me quiere y que me apoya. Dos hijos que son mis verdaderos amores. Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor. Una profesión que es mi pasión y con la que aprendo y disfruto todos los días, comienza expresando un Risto que tiene claro que lo mejor de su vida todavía está por llegar. Dormir sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos. Estar tranquilo conmigo mismo. Vivir en paz. Amar sin prisa. Escribir sin pausa. Y salud para disfrutarlo todo. Así que solo puedo añadir. Que bonita la vida. Y gracias a vosotros por vuestros mensajes y buenos deseos. Lo mejor está por llegar. Jamás lo dudéis. Sentenció. El catalán vive un excelente momento en el plano profesional y las cosas van de manera inmejorable tanto con sus hijos como con sus amigos, según sus palabras, por lo que algunos seguidores han puesto sus ojos en el plano sentimental. Y es que Mejide podría estar ilusionado en este ámbito, al menos según se desprende de uno de los últimos gestos de Laura Escanes. La influencer, en el día que su ex celebra su cumpleaños y mientras se encuentra en México acompañada de Álvaro de Luna, ha lanzado su nuevo proyecto. Se trata de un podcast titulado Entre el cielo y las nubes en cuyo primer episodio ha contado con la visita de Paula Gono. Ambas han hablado de su papel en las redes sociales y de cómo gestiona lo que dice y lo que no dice, mencionando para ello a Risto. Lo que yo vaya a decir no me afecta solo a mí. Ahora tengo una hija, o le puede afectar a Risto o le puede afectar a gente que yo quiero y que no quiero nada malo para ellos. Es como intentar proteger todo mi entorno, pero a la vez yo estoy sin voz y la psicóloga me lo ha dicho, que es por todo lo que te callas, por la ansiedad que tienes, vas acumulando muchísimas cosas. La joven se ha referido además a su reciente ruptura con Mejide. Tengo mis días buenos, mis días malos, si pienso en ello estoy mal. Si no pienso y trabajo y tengo la mente ocupada pues lo voy llevando bien. Lo que más me preocupa de todo es Roma. Es ya lo suficientemente mayor y además que es muy observadora y me va preguntando, explicó. Sin embargo, la gran indirecta de Laura Scanes a Risto Mejide no ha llegado con sus palabras, sino con un gesto en las redes sociales. La influencer ha alimentado los rumores que aseguran que el presentador tiene una nueva ilusión en el amor con su reacción al comentario de una seguidora en su último post. Está con Álvaro de Luna que él ha enseñado que está allí. ¡Qué rápido va todo, oye! Pobre Risto, expresó un usuario de Instagram. Tan pobre que está con otra, replicó otra seguidora. Un mensaje que no pasó desapercibido para una Laura Scanes que, según Semana, corroboró con un me gusta. Recuerda, dale al like, suscríbete y comparte.